La Comunidad de la Comunidad ¿Pero así? Atilano, se sienta por favor en cuanto Abel se siente, en cuanto se sienta el gringuito, usted se sienta luego, luego, por favor. No se acuerda que se cae. Ok, claro. Cero. No va a dejar. El camino por ahí. Yo supongo que no se acerque. Que vas a abrir y se crece a uno, 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 dos. Porque como ya ya no es todo sincronizado y reclasificado... No. 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 No.